La red de ciudades, ¿cómo vamos? ¿Y qué tan lejos estamos de superar a Medellín como esa primera ciudad en calidad de vida? Yo no creo que la pregunta... A ver, superar a Medellín, yo no creo que eso sea... Tiene que ser el... No, posible siempre, puede ser nosotros, podemos ser la mejor ciudad del país. Hoy nos calificamos nosotros mismos como la segunda ciudad del país. Y eso me parece a mí maravilloso porque lo evaluamos somos nosotros mismos. No como nos ven de afuera, sino como nos sentimos, como vivimos y como nos vemos nosotros mismos. Los indicadores del cómo vamos son muy importantes. Primero, para rescatar el amor propio. Segundo, para darnos cuenta de que esta ciudad sí es muy impactante. Es que todo el que viene aquí dice, ¿ustedes cómo hacen para tener una ciudad así? Pobreza, claro, aquí tenemos mucha pobreza, claro que sí, pero tenemos menos pobreza que en el resto del país. ¿Problemas? Sí, claro, tenemos problemas, pero tenemos menos problemas que en el resto del país. ¿Inseguridad? Claro que tenemos inseguridad, pero mucho menos que en el resto del país. De manera que sí tenemos que reconocer que esta es una ciudad, no por este gobierno, ni mucho menos, no. Es que esta es una ciudad maravillosa, una ciudad donde vivir es muy interesante. Pero lo bueno es ver cómo la gente está volviendo a creer en las instituciones. Porque es que por bien o mal que hagan el trabajo los gobernantes, nunca la gente quiere lo que hacen los gobernantes. Y en el cómo vamos salió un indicador que me pareció muy impactante y es que la gente cree que se están invirtiendo en los recursos. Al menos la gente se está dando cuenta que no nos estamos robando la plata. Eso es muy importante. Errores cometemos cuando gobernamos como cualquier otro. Pero cada vez estamos cometiendo menos, menos errores. Cada vez estamos acertando un poquito más porque le estamos preguntando a la gente qué es lo que hay que hacer. En el cómo vamos, todo Colombia me ha llamado a felicitarnos como manizaleños. Todos los alcaldes, toda la gente de las cámaras de comercio, de todas partes nos llaman a decirnos qué es lo que hacen en manizales para estar también, para estar creciendo, para sentirse mejor, para que la seguridad mejore, para que todas esas cosas vayan mejor. Y no hay un mejor gancho para una ciudad como la nuestra que salir con esos indicadores para que venga más inversión, para que venga más gente a vivir aquí, para que cada vez nos dejen más la plata, para que haya más turismo y que esta economía cada vez se mueva más fuerte. Pero lo que yo sí tengo que decir es que esto no es por este gobierno, es porque todos estamos poniendo un granito de arena para que Manizales sea mejor. Así que a todos los manizaleños, felicitaciones, porque estos indicadores son de ustedes, no son de nosotros.